Más a mes dedicamos un espacio a tu salud para atender sus dudas que constan en nuestra revista y el doctor Ricardo Vendek de Esther Origin Care tiene las respuestas a los casos del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, doctor. Feliz año nuevo 2011. Feliz año nuevo para usted también, mucha prosperidad y gracias por invitarme de nuevo. ¿Tiene catarro, doctor? Un poquito, una rinitis. ¿Y qué está tomando para eso? Agüita, sopa de pollo. La sopa de pollo siempre es buena. Dicen por allí que el juguito de limón con miel de abeja siempre es bueno también. Es bueno para la tos. Es muy bueno para la tos. Muy bien. Vamos a hablar en estos momentos de las preguntas que nos han enviado nuestros televidentes a través de diferentes maneras como también de Latinos Magazine y a través de Facebook o del Internet. Y vamos con la primera que dice así. Tengo 50 años de edad y he escuchado que hay una vacuna contra la culebrilla. ¿Me recomienda usted vacunarme? ¿Qué tan frecuente debo hacerlo? Primero, doctor, quiero que nos aclare. Esta pregunta viene de Miranda Robles de la ciudad de Naples. ¿Qué es la culebrilla? La culebrilla es lo que en inglés se llama el herpes zóster. Es causada por un virus de la misma familia de la varicela. Ok. Es decir, que si usted ha tenido varicela cuando era pequeña, tiene un gran chance cuando sea mayor de desarrollar el herpes zóster o la culebrilla. O sea, el virus está dormido y entonces empieza a avanzar por el nervio que afecta, camino para la piel y en la piel produce unas ampollitas. La empieza siendo rojitos, son bien dolorosos. Wow. ¿Y se puede esparcir en todo el cuerpo? Afecta una zona del nervio, nada más. Hay gente que lo desarrolla en la cara. Generalmente es el nervio intercostal lo que más se afecta. Y eso causa un gran dolor. ¿Y hay una vacuna para ello? Hay una vacuna. Hace poco, un par de años, la FDA aprobó una vacuna que se llama el Sotovax para la culebrilla. Esta vacuna se recomienda para las personas de 60 años para arriba. Disminuye la frecuencia. Hicieron un estudio con la vacuna, agarraron 38 mil personas y a una a la mitad le dieron la vacuna y a la otra le dieron el placebo. Entonces vieron que la vacuna en las personas de 60 años para arriba era efectiva en prevenir que hubiese un episodio de culebrilla. Pero esta señora tiene 50 años de edad. No hay ningún estudio que diga si es efectiva en esa edad. Perfectamente. Entonces, como que mejor no se la pone. Se la puede poner, pero no hay ningún estudio que diga si va a ser efectiva o si es recomendable. Yo creo que mejor lo va a ver usted personalmente y para que le pueda dar la consulta y darle todos los consejos que necesita. Vamos con la segunda pregunta del día de hoy. Esta tiene que ver o viene desde Adriana Padroso de la ciudad de Fort Myers y dice así. Mi hija de 4 años de edad fue diagnosticada con infección vaginal por hongos. Esto es común a esta edad. ¿Cuál puede ser la causa? ¿Qué nos puede decir al respecto? Solamente tiene 4 años. Bueno, no es común. No es común. Pero puede suceder. Una de las causas es falta de higiene. Otra es uso indiscriminado de antibióticos. Ok. El repetido uso de antibióticos puede causar una infección por hongos. Exactamente. ¿Y cómo se puede curar esta infección? Con cremitas vaginales antifungales. Pero está muy chiquita. Sí, pero sucede. Si usted tiene una niña, no la cambia, pasa mojada y con los pañales eso va a crear el hongo. También puede ser una causa de abuso sexual. Pueden haber muchas causas, pero es tratable y sucede. Y sucede y entonces puede, por supuesto, curarse. Puede ser también principio de diabetes. Así que hay que llevar a esta niña al doctor y específicamente a que el doctor Vendek para poderla observar. Pero vamos a hablar un poco, doctor Vendek, del año 2011 y cómo las personas pueden tomar una decisión acertada de cuidar su salud al principio de este año. ¿Qué nos recomienda como médico de cabecera? Bueno, estar como Carlos, fit, en buena forma, hacer ejercicio, una buena dieta, una dieta sana. Y a las mujeres que cuando van a cumplir los 40 años, que tengan su mamograma antes, si tienen historia familiar de cáncer en pariente del seno. A los hombres después de los 50 años, examinarse la próstata. A los chicos jóvenes después de los 18 años, examinarse los testículos para el cáncer de testículo. El cáncer de testículo es, perdón, es muy común. Exactamente. Es decir que nosotros tenemos que hacer una resolución en el año 2011 para que ustedes puedan hacerse esos exámenes físicos que nos van a ayudar a sentirnos mejor y a estar seguros de descartar cualquier enfermedad que pueda crearnos dolores de cabeza. ¿Verdad que sí, doctor? Y usted se tiene que cuidar ese catarro. La garganta. La garganta. Así que yo no sé qué medicina está tomando, pero yo le recomiendo esa tomita de miel de abeja con limón. La vamos a probar. ¿Le parece? Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Y como siempre, estar comprometido con nuestros televidentes, no importa como esté, saludable o con un poquito de catarro, siempre es muy bienvenido y que tenga un año 2011 maravilloso. Con muchos pacientes que lo quieren, ¿verdad? La salud de nuestros televidentes es una prioridad y los interesados en conocer más de los servicios que ofrece Estero y Naples Surgeon Care pueden encontrarlos y tener mayor información a través de nuestra página en internet www.delatinos.tv donde hay un enlace de interés que lo lleva hasta el sitio de esta organización. También si usted tiene una pregunta para este segmento, para el Dr. Bendet, puede plantearla a través de la red.